¡Aplausos! No más nos queda esta noche para abrir nuestro amor Y tu tita me recuerda mi irremediable dolor Relóndete en tu camino y haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya a mí, para que nunca amanezca Relóndete en tus manos y haz esta noche perpetua Él es la estrella que alumbra mi piel Yo sin su amor no soy nada Relóndete en tu camino y haz esta noche Porque mi vida se apaga Y desde estrella que alumbra mi piel Yo sin su amor no soy nada Me den el tiempo en tus manos y haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya a mí, para que nunca amanezca 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 Pero nunca amanezca Para que nunca amanezca